La Cámara La Cámara La Cámara La Cámara La Cámara La Cámara ¿Cómo sería el bailecito de esto? Ahí va. Ahí, ahí, ahí. ¿Ahí está bien o no? Buen partido. Gracias. Roger Martínez venía escuchando Champeta. Ustedes lo escucharon ahí también. Y vos venís escuchando con tu auricular, ¿qué? El horario para entrar a trabajar mañana, a las 3 de la mañana. ¿Eso ya tenés listo? Ya tengo listo. Igual, mañana hay que ir a laburar. Si no hay permiso para el viaje, no está. No hay que ir a laburar. No hay que ir a laburar. No hay que ir a laburar. ¿Cuántas historias tiene el fútbol acá, no? Bastante, querido. Tengo un montón de historias ahí. Miráme jugadores que hayan quedado en la gloria. Y Gile es uno de los jugadores. Ah, mirá, bastante actual. Sí, bueno, pero fue el que nos hizo ascender. Gile, bueno, un campodónico que está acá jugando. Y otros tantos. Uno que era uruguayo y ahora está jugando remis. Ese, es mismo. Identificarse con un jugador del tiburón. Porque vos has sido un futbolero nato. ¿Quién sería el jugador que te representa? Como para que la gente diga, este es Rafael. ¿De la actualidad? De la actualidad, Sam. Mirando Sivis. Lacia bien Rosales. Llega hasta el fondo. Sigue Rosales, 28. ¡Gol! ¡Gol! Lo conselo. Lo conselo. Lo conselo. Lo conselo. Lo conselo. Lo abre. De Algosini. Llegó la más maravilhosa música para el tiburón En el minera cuando no. El firme José Sánchez. Sigo en esta ruta a buscarte No se puede frenar No quiero ser uno más Que no podrá volver Hola, yo a la entrada, la 1 La 1 que sería la Campo Gónico de equipo, obvio Hola, sí, yo soy María Morales No, la número 2 ¿Cómo haces con el cabezazo frontal? No, sale chilena Sale chilena Sí, sí, sí Escuchame, ¿qué tenés de Campo Gónico? Todo ¿Qué tenés de Guillermo Ortiz? La altura no, pero bueno, después tengo de todo Me tiro, barro, todo lo que tenga que hacer No pasa, la jugadora no pasa La pelota puede ser, pero la jugadora no Escuchame, ¿y vas por el tricampeonato? Olvidate Olvidate Entonces estamos con las campeonas Vamos por AFA Campeona del fútbol femenino en Docibi Un beso en la Copa, una de cada lado Mirá, ahí está Dosifically Co denk, ¿ye? Maní Del flujo en el sandalín y sin toes Y son Uno de cada uno LIN Oh 저 Tigno Otro Tigno Sí, gracias a Lucide Primera por regalarme la remera y bueno, ahora esperemos que podamos clasificar a esa americana. Algo Civi cierra un gran 2015, en esta ocasión recibiendo al Club Atlético Banfield, de cara a lo que puede ser la clasificación en la Copa Sudamericana. Queremos ver un Aldo Civi Internacional, vos la previa como siempre la vivís en Aldo Civi de Primera. ¡Salí Campeón! ¡Salí Campeón! ¡Salí Campeón! Jugamos mucho, sufrimos mucho el ámbito para poder estos dos partidos. Nadie creía más que nosotros en el club. Así que ahora dejemos la vida ahí, estos dos partidos dejemos la vida. No seamos boludios, entramos los once y salimos los once. ¡Vamos caracos! Buenas noches, ¿cómo les va? Programa número 50, sí, 50 programas de Aldo Civi de Primera. Gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Permitime chocar los cinco. ¿Cómo estás, Corcho? Permitime chocar los cinco porque llegamos al número 50, en lo que serían las famosas bodas de oro, en los matrimonios. Uno que festeja en todo esto los 25. Nosotros llegamos al programa número 50 y acá estamos muy felices de llegar a este número redondo y de haber compartido ya 50 emisiones de Aldo Civi de Primera con Cristian Emilio Maximiliano Serio en la producción técnica y táctica del programa. De alguna manera toca yo mío, por ahí paso un Emilio. Y por supuesto, y también recordar también a aquellos que también han hecho el programa como en el caso de nuestro querido Pati Gambini, jefe de prensa, que también acompañó este proyecto de Aldo Civi de Primera desde sus principios. Y también gente que ha estado aquí atrás, Nico Dorci, Juan Matías, Damián Macela, Cristina Becchione. Mirá la cantidad de gente que ha participado y que ha aportado su grano de arena en este hermoso proyecto que se ha de llamar Aldo Civi de Primera. Bueno, en este caso, como hablamos naturalmente de Aldo Civi, hay que viajar al partido del último domingo. Bueno, con Banfield, un partido importantísimo, un partido histórico para Aldo Civi. Sí, señor. Y con gente de los dos lados. Qué lindo clima que había en el José María Minela. Ustedes lo pudieron disfrutar recién en esta hermosa previa que tuvimos. Nosotros, como siempre, bien cerquita de esa popular que alienta, que canta, que salta, que baila, que se emociona, que se saludan, que se encuentran entre amigos. Todo eso nosotros lo vimos en esos minutos previos al partido, en lo que fue una derrota de Aldo Civi, lamentablemente, pero nada para reprochar al equipo de TT Quiroz, Emilio. Nada, absolutamente nada. Me parece, inclusive, que fue uno de los mejores partidos. Sin duda. Vos sabés que técnicamente y tácticamente fue uno de los mejores partidos. Fue, sin duda, perdón, Emilio, fue, me parece, que uno de los partidos en donde el equipo de TT más situaciones de gol generó, en donde Boloña, sin duda, fue la figura del partido. Vamos a ver las imágenes del partido, del primer tiempo. Lindo primer tiempo, ¿la compartimos? Dale, vamos a verlo. Tienda Tiburón. Tienda oficial del Club Atlético Aldo Civi. Tienda Tiburón. Teléfono 484-4230. Allí empieza el partido. Y mirá cómo arranca, rapidito, rapidito, Aldo Civi agarraba la pelota y generaba. Y ahí vemos cómo Aldo Civi, como bien decías vos, Emilio, recién, ya. La primera que roba, ya la corrida de Roger Martínez, que empieza a eludir jugadores. Y Lugarcio, el incansable Pablo Lugarcio, que va a ir a buscar la pelota. Y creo que en la primera jugada ya Aldo Civi demuestra a Emilio que tiene muchas ganas de buscar el resultado. Aparte, cada vez que corre, como que lleva los pelos al viento. Ahí va. Y se nota, se nota, se nota cómo corre todo el tiempo. Mirá, otra Aldo Civi enseguida. Pepe San y Boloña. ¿Quién iba a ser después? La primera, vamos a contar. La primera, la primera de Boloña, buena acción de Aldo Civi. Lugarcio, siempre centro al área con las manos. Y ahí vemos cómo Santiago Rosales intenta. Y la segunda de Boloña está un poco más tranquilo. Pero Aldo Civi ya a los cinco minutos tenía dos situaciones que se aproximaban con peligro al arco del arquero de Banfield. Y ahí Cazares, pelotazo para Cuero. Bueno, gran jugada de Banfield. Cuero que le ganó varias veces la espalda a Matías Lecky. Le complicó la noche, pero Banfield, por suerte, no la terminaba de manera satisfactoria. Y ahí también vemos cómo Gastón Díaz también se lanza al ataque. Creo que Aldo Civi, además de jugar bien al fútbol, había una actitud terrible. En este caso, cómo va a buscar la pelota. El centro y el arquero que la saca al córner sin ningún tipo de complicación. Como te decía Emilio anteriormente, Aldo Civi buscaba y buscaba y buscaba y intentaba jugar siempre bien la pelota. En este caso, no tuvo la misma suerte Alejandro Capurna. Una desinteligencia que seguramente hubo una jugada preparada y una jugada que por ahí pudo haber puesto en riesgo al arco de Campodónico. Y la termina mal Gio. Gio Simeone la termina mal porque es el que hace el último pase a los pies prácticamente del hombre de Aldo Civi. Y otra de cuero, otra del 7. Qué rápido que es por ahí. Va a tener que trabajar Tete Quiroz para el próximo partido para que eso no le pase, por supuesto. Porque si no, es un candidato al gol en todos los ataques. Sí, ahí vemos otro pelotazo. Otra vez para el jugador colombiano que ahora intentará tirar el centro. Que tampoco pudo conectar. Pero que Aldo Civi, esto es lo que me gustó, ¿ves? Salir jugando permanentemente. No arriesgar tanto el pelotazo, sino jugar la pelota por el piso e intentar desde ahí generar chances de gol. Es que realmente se lo ve eso en la semana. Así entrenan Aldo Civi. Ya hace muchos partidos que no revolea la pelota. Bueno, aquí otro error de Capurro. Y bueno, justo cuero con la pelota. ¿A quién mejor le iba a quedar que a él? Llega con lo justo. Hernán Lamberti, el pulpo. Mirá dónde la sacó, casi en el área chica. Ella empezaba a suspirar porque va a empezar a tener buen trabajo. Ahí nuevamente corta el incansable Lamberti. Que ahí también, esto, insisto con lo mismo. No tirarla al área, sino tratar de jugar permanentemente por el piso. Fíjense las jugadas que ha generado el equipo del Tiburón en este partido. Jugando la pelota por el piso, tratando de llegar al arco rival. Banfield es como que se notaba más de contra, me parece, Milo. Esperando que se equivoque Aldo Civi para luego generar una chance de gol. Sí, y más dependiente de un único jugador. A ver, Rossi tuvo un buen partido. Gio es muy complicado de marcar. Después entraron Nerviti y Vietri en el segundo tiempo. Pero dependía de un jugador, de lo que haga Cuero. Y Aldo Civi, me parece que, me parece no, se ve claramente. Y ahí vemos el desborde de Santiago Rosales. Que esa pausa de un segundo fue clave para que pueda ver con claridad. A Pepe San se la da y le sirve el gol prácticamente al correntino. Que vuelve a marcar, está dulce Pepe, está dulce con los goles. Pero gran, gran jugada del nieto de Moyano. Que con esos botines fucsia pudo desbordar. Tomarse esa pausa, insisto, para darle y cederle el paso, el pase de gol a José San. Capaz que se dé una vuelta dentro de un rato por aquí, por los micrófonos. El abuelo de Moyano en el segundo tiempo. Vamos a ver si está por acá cerca. En definitiva, termino con el concepto. Aldo Civi me parece que todo lo que hizo ofensivamente, lo hizo de manera colectiva. Iván Fiel dependía más de Cuero. Bueno, aquí, gran acción de Cuero ante Rosales. Para acá, para allá. El pase que no lo defiende nadie. Rossi le gana la espalda a Gastón Díaz. Y bueno, el empate. Acá está, el empate para abajo. Y ahí, o sea, lamentablemente, ese gol, esa ventaja que había tomado Aldo Civi duró muy poco. ¿No? Duró muy poco. Hubiese estado lindo por ahí poder mantenerlo. Porque Aldo Civi no es que hizo el gol y se replegó. Sino que hizo el gol y siguió buscando. La lucha permanente del medio campo Aldo Civi. Cómo controla la pelota Roger Martínez. Digo bien, que intenta eludir jugadores, pero ahí choca con la defensa. En un partido muy friccionado, con mucho ida y vuelta. Para nosotros, como fuimos espectadores en el estadio José María Menela, vimos un gran primer tiempo de Aldo Civi. Que, insisto, seguía buscando, seguía generando ahí el remate de Jonathan Galván. Qué lindo hubiese sido que el negro convierta, ¿no? Porque anda en busca del gol también Jonathan Galván. A pesar de jugar en esa cueva famosa de zaguero central, digamos. Sí, y convirtió un gol en el último partido del torneo. Como visitante ante el Cruzeiro del Norte, gran premio para Johnny. Que se va a esforzar muchísimo para llegar al próximo partido. Porque tiene rotura de menisco externo y todo aparenta que va a jugar. Qué buena esa de Pepe San, cómo se agarra la cabeza. Sí, me hizo acordar el gol de Independiente, ¿no? Al gol de Independiente, totalmente. Pero en este caso el roscazo fue de Roger Martínez. Centro al segundo palo y esta vez el corantino lo pudo. Ahí está. Ahora roba a Lugarcio, se la da Pepe San, lo habilita Lugarcio y el payaso. Y el payaso de Carla Popular se arrodilla y me llamó la atención el topollillo que clavó festejándolo con toda la tribuna. Vemos ahí la repetición, como también Pepe San, gran oficio, hace una pausa. Lo espera el payaso y como bien lo adelantó el gran brótola, el amigo El Pera. No sé si lo conocés. A Daniel Guardia, un hincha de Aldosivi, dijo el payaso iba a hacer un gol y me lo iba a dedicar. Ahí vimos una jugada también en donde Billy Goy, creo yo, se saca de encima la jugada, ¿no? Sí, se apresura. Tras que FAU le saca trajeta amarilla a Gastón Díaz que no lo podía entender. Y se pierde el próximo partido, claro. Final del primer tiempo, Aldosivi 2, Banfil 1. Comienzo espacio publicitario. Fundación Ciudad Inclusiva, junto al Deporte de la Ciudad. María del Carmen Jerometa. Estudio Contable. 25 de mayo, 3887. Teléfono 473-5878. Fin espacio publicitario. Bien, ya vimos Corcho el 2 a 1. Parcial, por supuesto. Interesantes. Primeros 45 minutos, lindos goles. Sin duda. ¿Repasamos las veas de comunicación? Cómo no. Tenemos... Primero recordarles que estamos elaborando con la producción de Aldosivi de Primera un documental sobre el ascenso, sobre el histórico ascenso del equipo del puerto que ustedes lo van a poder tener, que ustedes lo van a poder adquirir. Próximamente le pasaremos la información, pero si en algún momento te interesa ser parte de la comunidad de Aldosivi de Primera, nos querés comentar algo o querés hacernos algún aporte, lo podés hacer a través de aldosivideprimera.gmail.com. En Facebook aparecemos como Aldosivi de Primera, cercanos ya a los 4.000 amigos, contactos tenemos ahí. Y en el Twitter también estamos como arroba Aldosivi de Primera. Comunicate con nosotros y forma parte de esta hermosa comunidad. Bien, en un rato nada más, ya vamos a estar con el segundo tiempo. Pero necesito un poco de dato de cara a lo que va a ser no solamente el partido de vuelta de esta preliguilla sudamericana, sino también un poco en lo que va... ¿Qué pasa con el plantel de Aldosivi? ¿Hay bajas ya? A ver, bajas confirmadas, ya digamos con una firma virtual, podemos hablar de la de Matías Lecky, que era lo que se hablaba, era lo que se suponía y lo confirmó el propio jugador ante las cámaras de Aldosivi de Primera, también ante la televisión pública después del partido. Así que digamos que Lecky ya se sabe que no va a continuar y si bien no está... Gracias Matías Emanuel Lecky, ¿no? Gracias por todo, gracias por todo, pero en serio gracias por todo. Y digo, en la misma situación o muy parecida, pero sin la firma esa virtual que digo, quiero decir, no lo dijo el jugador públicamente, pero se cree que Alejandro Capurro correría la misma suerte. Bien, eso de cara a lo que va a ser la próxima temporada de Aldosivi. Sí. Y tirame un poquito los partes médicos de Aldosivi para el partido del próximo sábado, Emilio. Hubo varios jugadores golpeados, como Galván y como Luguercio. Luguercio, por suerte no tiene nada ocio, solo un importante traumatismo y hematoma en su pie derecho, si no me equivoco. Pero nada ocio, está haciendo todo lo posible para llegar y va a llegar, me parece que con mucho sacrificio personal. Sin ganas de él, por parte de él, porque lo que hemos hablado fuera de cámara es perderse este gran partido de Aldosivi, ¿no? Sí, 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 sí. Y es un jugador muy importante también para Aldosivi y para Tete. Y el otro es Jonathan Galván, que sufrió la rotura de meniscos externos, pero también todo indica que puede llegar esforzándose mucho para este partido. Bien. Vamos a ver el segundo tiempo. Vamos a ver el segundo tiempo. Banfield y Aldosivi. Gastronomía tradicional. Cultura marplatense. Esquina Marechal. La Pampa, 1906, esquina Belgrano. Bueno, reservas al 472-1777. Abierto todos los días. Aldosivi, como bien veímos en el primero, iba ganando 2 a 1, pero no se quería conformar. Vemos como ahí Roger Martínez termina en el piso dejando la vida. Lo pisan y se viene el primer tiro libre para Gastón Díaz. Gastón Díaz que prueba por arriba el travesaño, buscó el centro del arco. Boloña no la tocó, pero Aldosivi, insisto, Emilio, a los dos minutos quería ampliar el marcador. La pedí a Johnny, ¿eh? Yo quiero que le pegue Johnny algún día, por favor. Lo veo en los entrenamientos y no sabés lo que hace desde los tiros libres, Johnny, una para Galván. Qué cerca que estuvo Santiago Rosales. No sé qué opina el abuelo Moyano de la jugada que tuvo recién Santiago. Soy el abuelo, el abuelo Rosales. El abuelo Rosales que también acompaña al 2-1 de primera. Y vemos como lamentablemente Pablo Luguercio sale lesionado. Un hematoma grande, pero el susto ya pasó, por suerte, Emilio. Bueno, traumatismo, nada ocio, es lo más importante. Esta semana entrenó hasta acá a la par de sus compañeros, digo desde lo físico, ¿no? Hizo otros trabajos diferenciados, pero para la recuperación y se lo vio muy bien. Y la primera que hace Ismael Quiles, qué cerca que estuvo. Le quedó para la sur. Pero qué jugada hizo Ismael a esa velocidad en la que uno se acostumbra a verlo. Tuvo la chance de finir con izquierda, pero lamentablemente Boloña una vez más saca la pelota por el costado del palo. Y acá los dos cambios que tal vez le generaron mayor complicación sobre el segundo tiempo, claro, a Tete Quiroz y a Aldo Sibi. Porque entró Arbiti y entró Viatri. Y la verdad que allí el partido cambió. Quinta amarilla para Capurro. Se pierde también en el próximo partido. Hay que ver si juega Lagos o si juega Rivero en su lugar. Y ahí también vemos esta jugada que en un momento generó cierta discusión y cierta duda en la defensa de Aldo Sibi. Nicolás Bianchi Arce fue quien quedó mano a mano con Pablo Campodónico. Y ahí todos los reclamos del cuerpo técnico de Aldo Sibi, de los propios jugadores, de Galván intentando decirle a Línea, che, pero estaba en Orsay, estaba adelantado el jugador. Vimos luego en la televisión que era muy pequeña esa distancia, Emilio, muy finita. Creo que si el juez de Línea levantaba el hombro, mirá el pie de Ortiz, el hombro. Yo creo que si el Línea Braylovsky levantaba la bandera, hubiese estado bien. Pero creo que, a ver, no es algo tan grosero. Me parece que hay que entendérsela. Realmente fue ínfimo el offside. Es un offside tecnológico, no se puede ver de otra manera. El flaco Larevo también ahí metiendo. Se metió todo Aldo Sibi. Pero está bien, pero está bien, por supuesto. No se puede ir contra eso. Yo hubiese hecho lo mismo, vos también. Y es fútbol, ¿no? Pero también en algún momento es Aldo Sibi no perder la tranquilidad. Digo, a ver, uno viéndolo de afuera es muy fácil hablarlo, ¿no? Pero por ahí decirlo quizá, o estando en el campo de juego, es mucho más complicado, ¿no? No olvidate, por supuesto. Y ahí vemos cómo también ahora Banfield un poco tuvo un cambio de actitud. Lindo centro para el cabezazo del ex Boca. Lucas Viatri, que cabecea. La pelota pasa por encima de Pablo Campodónico, que alcanza a tocarlo, pero, que alcanza a tocarla la pelota, perdón, pero no pudo impedir que Aldo Sibi, que, perdón, que Banfield pueda ponerse en ventaja y ponerse 3 a 2. Si bien la pelota después de la cabeza le termina tocando el hombro a Viatri, el gesto de goleador, cómo salta, dónde la pone, es realmente muy buena. Me parece que Campodónico se estiró hasta donde pudo. Mirá esta acción. Otra que Bolonia va a taparle a Aldo Sibi y se venía el empate nuevamente del tiburón. Cuánto oficio de Sané. Cuánto oficio, sí, para agacharse, para hacer un recoveco, ahí aguantar la pelota, para girar, pero Bolonia estaba intratable. Una jugada que también, ¿no? Tranquilamente pudo haber cobrado infracción el árbitro, pero... Pero estaba condicionado claramente por lo que había pasado. Estaba muy condicionado por la jugada anterior. Cómo se juega la vida ahí en cada jugada. Guillermo Ortiz, también muy buen presente en el equipo del tiburón. Y ahí vemos cómo Aldo Sibi iba en busca del empate, 35 minutos del segundo tiempo. Linta jugada. Sí, linda jugada también. TACO de Pepe San. Le queda a Roger Martínez y Bolonia. Bolonia, que se queda con ese mano a mano. Ya van seis o siete y queda otra, ¿eh? Queda otra de Pepe. Y queda otra. No se complica, Nicolás va a enchearse. Casi con el en contra. Ahí vamos. Vemos ahí también cuando sale lesionado Jonathan Galván. Y el ingreso de Tato Canever, que, bueno, un poco era... Ahí seguramente hubo un cambio de posición, ¿no? Sí, se cerró Lecky al centro junto con Ortiz. Y Canever ocupó la posición de número tres, de lateral por izquierda. Mirá esta derroja. Anda con la pólvora, la pólvora mojada, Cerrucho, Cerrucho, Cerrucho Martínez, ¿eh? Pero ya se va a abrir el arco para Roger. Ojalá que sea este próximo sábado, Emilio. Otra para Bolonia, no otra para Aldo Sibi. Otra para Bolonia. Pepe San parte habilitado. Y Bolonia sale muy rápido para impedirle. Otro gol a San, otro gol a Aldo Sibi. Ya se terminaba casi el partido ahí. Se terminaba el partido y quedaban siempre mano a mano. Ahí vemos como Lamberti siempre corriendo y dejando todo en cada pelota y en cada partido. Logra un gran quite Hernán y sale jugando. Y eso me encanta, como lo hace el pulpo querido, que la hinchada está siempre con él, ¿no? Cuatro a dos, me parece que hubiese sido muy cuesta arriba. Pero fue tres a dos y si bien perdió, jugó muy bien. La serie está abierta. Más allá de lo que es el frío resultado, que es lo que saca en limpio hasta el momento del conflictivo gol. Que teníamos el partido súper controlado. Ya ellos no tenían forma de entrar. Se había hecho un partido lento y la salida nuestra de contra era rápida. Habíamos errado en la definición de la jugada que va a Quiles. Que vamos cuatro contra dos. La de Santiago que engancha y lleva al lado del palo. O sea, tenemos las situaciones nosotros. Y bueno, de un remate de 30 metros, que da el rebote en uno de ellos. Y para nosotros de posición adelantada no meten el gol. Me arriesgan mucho, salen los dos laterales. Entonces dejan espacio para que lo ataques. El partido salió dentro de lo que pensábamos. Las situaciones de gol creo que fueron más nuestras que de ellos. Las situaciones del partido se nos presentaron más a favor a nosotros que a ellos. Pero bueno, el resultado se los llevan. Nosotros sabemos de algunas hazañas. Lo venimos haciendo durante un año y medio. Así que no hay por qué no creerse que se pueda hacer. Qué difícil encontrar el por qué cuando tienen un partido dominado, creo yo, ¿no? Sí. Es difícil encontrar el por qué de un montón de cosas cuando todos pensamos que es injusto. Ellos seguramente lo tendrán el por qué. Nosotros a lo mejor no en este caso porque hemos perdido. Pero si le preguntás a ellos seguro lo encuentran. Entonces es algo lógico. El que gana está contento. El que pierde se va amargado. Pero con la tranquilidad de haber jugado bien. De haber logrado situaciones de riesgo contra el arco contrario. Así que muy satisfecho con lo que hemos hecho. En el minuto cero buscaron el partido. La primera pelota de Pepe. Que la tapa con un pie Boloña que salió figura del partido. Entonces, nada. Contento. Orgulloso de este año y medio que venimos haciendo. De haber dejado al club en lo máximo del fútbol nacional. Así que, no, no. Todo trabajo, sacrificio y muy orgulloso. Haciendo escuchar decir los últimos 90 minutos. ¿Qué te llevas? De toda esta gente. Muchos amigos. He hecho muchos amigos y los aprecio. Así que me llevo más allá de lo deportivo. Lo personal y la gran ciudad en la que viví. Es lo que mejor me llevo. Estaba tu hermano en la tribuna. ¿Crees que va a ser un análisis del partido? Sí, sí, sí. Hoy sí. Analiza todo. Hoy él analiza todo. Él que sabe. Él el que te va a decir a ver qué hicieron. Sí, no, obviamente. Siempre lo lavamos por teléfono. Es lo que tenés en casa ahí tomándonos mate. Felicitaciones por el año, Pablo. Porque realmente la gente, creo yo, que cuando termina el partido ese aplauso, esa ovación para el equipo, me parece que es el reconocimiento de este 2015 que fue fantástico, ¿no? Sí, yo creo que estamos todos contentos. Desde la gente que le pudimos dar muchísimas cosas. Y todavía tenemos chance para darle más. Así que hay que tener fe. Creo que hicimos un gran año y hay que tratar de, bueno, terminarlo como fue todo el año. Fue una batalla. Sí, ¿no? Sí, la verdad que, bueno. Que vi en varios mano a mano. Y bueno, era, sí, era, sabíamos que iba a pasar eso y bueno, tratábamos de compensar abajo para tener la mayor cantidad de posibilidades arriba, ¿viste? Sabíamos que íbamos a jugar mano a mano. Tuvimos, me parece, para ponernos ventaja, no nos pudimos, ahí con la de Santi Rosales, yo creo que ahí hubiese cambiado el partido. Pero creo que se hizo un buen partido. La verdad que esta clase de partido jerarquiza mucho lo que sea el plantel y bueno, quedan 90 minutos. Nada para reprochar, Andán. No, no, nada, nada, nada. La verdad que hicimos un partidazo. Nos queda el sabor amargo porque en nuestro mejor momento nos empatan. Después del nerviosismo que tuvimos ahí, nos costó acomodarnos. Y nada, pero bueno, después fuimos a buscarlo, tuvimos un montón de situaciones, pero bueno, salió un partido lindo, pero se lo llevaron ellos, ¿no? Bien, y en el bloque anterior, antes de ver el segundo tiempo, estábamos hablando de los jugadores que están entre algodones, pensando en el partido del sábado con Panfield. Pero además, Gastón Díaz llegó a la décima amarilla, o a la quinta, como quieran verlo, y Capurro llegó a la quinta. Ahí va. Por lo tanto, no van a poder jugar el próximo partido. ¿Y cómo formaría Aldo Sibi el sábado? Yo creo que Quiles va a reemplazar a Gastón Díaz. Vuelve a la cueva. Es un cambio casi cantado. Por Capurro, puede jugar Rivero, que ya está recuperado de la lesión y entrenando a la par de sus compañeros. O puede jugar de vuelta a Diego Lagos. Diego Lagos. Está allí la duda. Y también está la duda, pero no por lesionados ni por suspendidos, sino quién va a jugar por la izquierda. Porque está Cuero. Y por momentos Lecky la pasó bastante mal con Cuero. Porque es muy rápido. Le ganó muchas veces las espaldas. Entonces, ni Lecky ni Tequiroz quieren sufrir de vuelta esa situación. Entonces, ahí está la duda. Si vuelve Canever a esa posición, y si Lecky se cierra, y tal vez Galván pasa a ocupar el lugar de Capurro, hay que ver. Seguro en las últimas horas se va a definir. Bien. Emilio, vamos a recordar un poquito qué es lo que pasaba hace dos programas atrás. Dale, a ver. Lubercio, espero tu camiseta. Por favor, me muero. No me lo saco más. Estoy enraquecida con Lubercio. Morí por una foto panamona con el payaso. Sí, tirale un beso a Lubercio. Un beso a Lubercio. Lo prometido es deuda. Bueno, acá le mando a mis dos fans lo prometido. Espero que las disfruten. Les mando un beso grande. Les pasen una buena Navidad. Y felices fiestas para todos. ¿Qué te pareció, Emilio? ¿Vos pensabas que...? O es lujo. Es un lujo. ¿Vos pensabas que estas dos camisetas tenían que ver con una especie de escenografía? No, chicas. Estas son las dos camisetas que había prometido a Pablo Lubercio y que se la está enviando de regalo a las dos. A Eli, que es la pochoclera de la tribuna y también a otra que recién salió en cámara que no recuerdo el nombre pero les pedimos que, por favor, ustedes se comuniquen por el Facebook al Docibi de Primera y nosotros les vamos a entregar la camiseta. Acá van a estar guardadas, acá van a estar custodiadas. Mientras tanto, que nos las presten de escenografía. Sí, sí. Pero son de ustedes. Son de ustedes. Se las vamos a estar regalando como bien lo prometió el gran Pablo Lubercio y cumplió. Qué manera de terminar el programa 50. Sí, señor. Con este regalo, la verdad que me ilusiona y vamos por más. Ojalá que Aldocibi pueda traer un buen resultado. Ojalá que Aldocibi pueda revertir la serie y quién te diga que no tengamos un 2016 con Aldocibi jugando en la Copa Sudamericana. Nosotros nos encontramos el jueves que viene. Con el programa número 51. Un abrazo. No me lo saco más la camiseta. Voy a dormir con ella. Por favor, mi nombre es Gemi que soy rey panática. Mal, creo yo. Gracias. Gracias.